Vamos a seguir con la siguiente sopa que es la sopa de gallina india Le llamamos sopa de gallina india porque es prácticamente con gallina criada de manera natural Sin ningún preservante, sin ninguna hormona, sino que criada en el campo Por eso se le llama gallina india Generalmente esta sopa tiene un periodo de cocción Bien grande porque la piel de la gallina dependiendo de la edad de la gallina Pues así es de blandita Generalmente se dice que caldo de gallina vieja da buen caldo, da buen sabor Bien, para elaborar esta sopa vamos a utilizar una gallina Vamos a utilizar una yuca, un elote, cilantro, tres dientes de ajo Para los vegetales que van a acompañar la sopa, ahí son a su elección Estos son los que a mí me gustan Vamos a ponerle jote, repollo, pipián, brócoli, whisky, zanahoria Y vamos a hacer un sofrito o mejor dicho un recaudo con cebolla, tomate y chile verde También le vamos a agregar especias como pimienta con comino Le vamos a agregar este tomillo y le vamos a agregar orégano Eso es para darle un color a la sopa para que la sopa no quede chile No quede cherche como decimos en El Salvador En la sopa de res la técnica para que la sopa no quedara muy blanca Pues fue dorar los huesos para que tuviera ese color oscuro natural Bien, vamos entonces a proceder con la receta Bien, para iniciar con la receta Vamos a colocar primero la gallina en la olla o en la sartén Hay que tener bastante cuidado que la sartén sea lo suficientemente alta Para que podamos colocar la gallina entera A mí me gusta colocar la gallina entera Porque el detalle es que si la cortamos en porciones Tiene unos huesos bastante finos Y son bastante digamos filudos Tienen filo Entonces para evitar eso Yo lo que hago es colocarla entera dentro de la olla Por lo que les digo que debe ser lo suficientemente grande Esta no está muy grande para la gallina Pero voy a estarle dando vuelta constantemente Para que se esté cociendo Vamos a agregar la gallina Previamente lavada Vamos a agregar esos Esos menudos Vamos a agregar dos vegetales de cocción larga Que sería la yuca Y el elote Vamos a agregar el cilantro Y vamos a agregar el agua Vamos ahora a cubrir con agua Recuerden que va a llegar mucho a este nivel del agua Porque cuando empiece a hervir Va a empezar a rebalsarse Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Lo vamos a tapar Y al igual que en la sopa de res Vamos a esperar que rompa la ebullición Y le vamos a bajar la temperatura a la cocina Para que se siga cociendo Bien, ya tenemos hirviendo la sopa Vamos a bajarle la temperatura Para que se coza de manera suave Y vamos a tapar Bueno, lleva una hora de cocción Aproximadamente la sopa Si ustedes observan Ya ha bajado un poco el líquido Ahora, cuando vamos a saber Si la gallina ya está blandita Bueno, ahorita yo la topo Y pues Se siente dura Casi Para determinarlo A veces cuando ya está bien blandita Pero hay que tener mucho cuidado Porque también puede deshacerse Estas hebras De esta parte Se rompen En este caso Vemos que están bien Entonces todavía Le falta un poquito de cocción Vamos a agregarle un poquito más de agua Para que se siga cociendo Me digo Esto lleva una cocción A pesar que la llevo lenta Más que todo Para que se vaya cocinando parejo Entonces le voy a agregar más agua Y la voy a dejar La voy a dejar tapada Para que se siga cocinando Entonces Aproximadamente Dentro de unos 45 minutos más Voy a venir a ver cómo está Para proceder A agregar los vegetales Y vamos a asar Bueno, más que todo La voy a hornear la gallina Para hacer el montaje del platillo Bien, han pasado 45 minutos Y ya podemos observar Que la piel de la gallina Está suave Entonces Para asar la gallina La voy a sacar Y la voy a dejar enfriar Por un rato Para después Colocarle mayonesa Perdón Colocarle mostaza Salsa negrita Y colocarla a hornear Y después continuaría Con la cocción de la sopa Voy a proceder A hornear la gallina Voy a agregarle Salsa negrita Y mostaza Para que se dore Una vez que ya tenga Preparada la gallina La pongo en una bandeja Para hornear Y la voy a llevar Al horno Para que esté precalentado A 200 grados centígrados Por aproximadamente Unos 10 a 15 minutos Cuando ya esté dorada De una parte Le voy a dar vuelta Para que se dore En la parte de abajo En lo que tenemos La gallina horneándose Vamos a agregarle Esto es opcional Lo que es el recaudo Yo se lo voy a agregar Para darle color Y para darle más sabor Si no le quieras De hacer el recaudo Pues solo pongale Pimienta Comino Y sal Voy a mezclar Si ustedes se fijan Ya cambia de color Le voy a agregar Los primeros vegetales Los cejotes El whisky La zanahoria Y las pavos Cuando empiecen a hervir Vamos a agregar Los pipianes Y el brócoli Y por último El repollo Vamos a agregar Los últimos vegetales Le voy a poner Los pipianes Voy a En este momento A colocarle sal O a probarlo Para ver Que sabor tiene Si no está muy salado Si no está muy siente Le vamos a agregar Un poquito de sal Bien, ahora que ya Corregí de sal Le voy a agregar El brócoli Esta sopa Usted la puede hacer Con la verdura De su elección Y si hace Estas verduras Lo hace En este orden Porque así Para que los vegetales No nos queden Muy blandos Vamos a colocar Vamos a colocar Encima El repollo Vamos a tapar Y vamos a apagar La cocina Y vamos a esperar Que Enfríe un poco Para emplatar Vamos a proceder Al emplatado Y podemos observar Nuestra gallina Ya horneada La puse en el horno En el modo asador Por eso Tiene este dorado Muy bonito El Casi siempre En la gastronomía Salvadoreña Hay diferentes formas De servir La sopa De gallina india Hay quien Simplemente Pues solo Coce la gallina Y no la adora Sino que así Hay quienes Las asan Al carbón Y en este caso Yo la voy a servir Con la sopa Y los Vegetales Y aquí tenemos Nuestra sopa De gallina India Y aquí tenemos Gracias.